¿Qué consejo usted le daría a la persona soltera? Bueno, el consejo que yo le doy a la persona que está soltera es que no se casen. Porque usted sabe que la felicidad del matrimonio es el divorcio. Entonces, ¿para qué usted se va a casar? Es verdad, sí. Yo tengo un amigo que se llama Guillermo Ventura. Le dicen William Ventura. Que él conoció a una tipa y a la semana ya le mencionó la mai. ¿Cómo así la mai? Claro, le dijo vamos a casarnos. Y ese tipo, cuando le hablan de casarse, es igual que mencionarle la mai. ¿Y cuál es la ventaja de ser soltero? ¿La ventaja de estar soltero? Bueno, usted no tiene que pedir permiso. Usted se baña cuando quiere. Si no se quiere bañar, no se baña porque quién lo va a hueler. Usted se puede cambiar la media, durar dos semanas con la misma media. Y no tiene que grasurarse ni que semanal. Usted puede durarse seis meses sin grasurarse. Ah, pues usted tiene mucho que no se afeita. Claro, no, yo me puedo hacer trenza y abajo.